Regresar al primer amor Reencontrarme con tu palabra Alimentarme con tu pasión Gracias por la vida y tu perdón Te debo todo y nada Estoy sin ti Anhelo verte Gran yo soy El cielo se abre Recibo lo que tienes para mí Hoy cambias mi vida Nueva criatura soy El cielo se abre Recibo lo que tienes para mí Hoy cambias mi vida Nueva criatura soy Regresar al primer amor Reencontrarme con tu palabra Alimentarme con tu pasión Gracias por la vida y tu perdón Te debo todo y nada Soy sin ti Anhelo verte Gran yo soy El cielo se abre Recibo lo que tienes para mí Hoy cambias mi vida Nueva criatura soy El cielo se abre Recibo lo que tienes para mí Hoy cambias mi vida Nueva criatura soy Nueva criatura soy Yo te anhelo Te necesito No quiero más Vivir sin tu amor Yo te anhelo Te necesito No quiero más Vivir sin tu amor Yo te anhelo Te necesito No quiero más No quiero más Vivir sin tu amor El cielo se abre Recibo lo que tienes para mí Hoy cambias mi vida Nueva criatura soy El cielo se abre Recibo lo que tienes para mí Hoy cambias mi vida Nueva criatura soy Mi nueva criatura soy Mi nueva criatura soy Y laвой Mi nueva criatura soy Mi nueva criatura soy Mi nueva criatura lo que tienes para mí Mi nueva criatura soy Gracias.